Aquí es exactamente cómo se puede cambiar de nuevo a la cuenta personal en Instagram. Así que si usted tiene una cuenta de creador o una cuenta de negocios y desea cambiar de nuevo a la cuenta personal, esto es muy rápido y simple chicos. Todo lo que tienes que hacer es seguir los pasos en este video y usted será capaz de hacerlo en unos pocos segundos. Ahora todo lo que tienes que hacer chicos, que desea abrir su cuenta de Instagram, por supuesto. Ahora voy a cambiar a la cuenta que como voy a cambiar a mi cuenta de negocios para que pueda cambiar a la cuenta personal porque también quiero cambiar a la cuenta personal. Así que como se puede ver, se trata de una cuenta de negocios. Ahora digamos que usted quiere cambiar de nuevo a la cuenta personal. Así es exactamente cómo puedes hacerlo. Usted quiere hacer clic en tres pequeñas líneas en la parte superior derecha. Ahora después de eso chicos, algunas opciones diferentes aparecerán aquí. Usted quiere hacer clic en la configuración en la parte superior. Ahora de nuevo, algunas opciones diferentes aparecerán aquí como se puede ver. Usted quiere hacer clic en cuenta aquí como se puede ver. Usted quiere hacer clic en cuenta. Ahora, como se puede ver, algunas opciones diferentes de nuevo. Usted quiere solo desplazarse hacia abajo un poco. Un poco y luego si usted puede ver aquí algo llamado cambiar el tipo de cuenta, desea hacer clic en él y luego haga clic en cambiar a personal. En unos segundos tu cuenta será una cuenta personal. Como puedes ver, ésta se eliminará en unos segundos. Así es exactamente cómo se puede cambiar a la cuenta personal en Instagram. Si este video le ayudó, por favor, deje caer un like y hágamelo saber en los comentarios si necesita ayuda respondo a cada comentario. Así que deja un like y házmelo saber.